Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros el nuevo FIO Q5, el DAC y amplificador tope de gama de la marca, que viene para mover con total garantía nuestros auriculares más exigentes. Como podéis ver, la construcción de este FIO Q5 es de muy buena calidad, está hecho con el mismo chasis que el X7 II, menos en su parte trasera, que tiene un trozo integrado en piel, y nos va a dar 20 horas de duración en modo amplificador y 10 horas de duración en modo DAC y amplificador. La potencia con la que cuenta es muy alta, nos va a dar 160 milivatios por salida de auriculares normal y 440 milivatios por salida de auriculares balanceada, que es la específica para mover auriculares de muy alta impedancia. El chip que lleva integrado este FIO Q5 es el mismo que lleva el FIO X5 III, el AKM AK4490 y todo ello en un chasis de aluminio muy ligero de 195 gramos de peso. En lo respectivo a las entradas y salidas del FIO Q5, podemos ver en su parte baja la salida de auriculares amplificada, podemos ver también la entrada USB, que serviría también para cargar el dispositivo, y también su salida de auriculares balanceada, que es la que os recomendamos para usar con auriculares de alta impedancia, ya que es bastante más potente que su salida de auriculares normal. En el canto izquierdo del dispositivo, como podéis ver, tendremos los controles de reproducción, como son canción de atrás, play y pausa, canción adelante, y si mantenemos pulsado el play y pausa durante unos segundos, nos servirá para emparejar nuestros dispositivos con su Bluetooth. Por otro lado, tenemos el botón reset para reiniciar el dispositivo y un puerto USB solo para carga. Es importante remarcar que el puerto USB solo de carga lo ha diseñado FIO para que si lo tenemos emparejado con nuestro portátil, pero está introduciendo cierto ruido en el audio a la hora de cargarlo, podemos utilizar otro tipo de diferente dispositivo para efectuar su carga. En el canto derecho, como podéis ver, tendremos el control de volumen, también el botón de encendido y apagado, así como el indicador DSD que se encenderá si estamos reproduciendo archivos DSD de alta resolución. En su canto superior, contamos con la salida de línea, la cual hará que el Q5 solo funcione como DAC y podamos llevar la señal limpiamente a otro amplificador estacionario que le pueda dar más potencia, así como las entradas óptica, coaxial y de línea. Por otra parte, tenemos el realce en graves, el cual puede estar habilitado o deshabilitado, así como la ganancia alta y baja, la cual será buena tanto para su uso con InEars como con auriculares estacionarios. El FIO Q5 nos ofrece una compatibilidad espectacular con muchos tipos de dispositivos, entre ellos PC, Mac, dispositivos de Apple con iOS e incluso reproductores de la marca Sony utilizando el cable FIO L27. Y ahora, a modo de ejemplo, os vamos a enseñar qué fácil es conectar un FIO Q5 con, en este caso, un iPad. En primer lugar, encenderíamos el dispositivo, conectamos el puerto micro USB en su parte baja, el puerto Lightning en la entrada del iPad, veríamos que el indicador LED se pone en blanco, esto quiere decir que está bien conectado, y procederíamos a conectar el jack de auriculares a la salida de auriculares del FIO Q5. Ya lo podéis oír sonar y nada, así mejoraríamos la calidad de cualquier música que queramos reproducir y la podemos mover desde cualquier auricular, ya sea de alta o baja impedancia. Otro aspecto a resaltar de este FIO Q5 es, como podéis ver en su parte inferior, los módulos intercambiables, así como su hermano X72, que lo que nos va a permitir es seleccionar nuestro módulo más adecuado para mover auriculares ya sean de impedancias más bajas o impedancias más altas, dependiendo de cuál necesitemos en cada momento. Entre los accesorios incluidos con el FIO Q5 tenemos la funda de transporte, para llevarlo cómodamente, su cable de salida de línea, para conectarlo a otros dispositivos, cable micro USB a Lightning, para conectarlo con dispositivos iOS, cable de jack 3.5 a coaxial, adaptador SP-DIF, cuatro bandas de goma para llevarlo en modo tipo sándwich con nuestros dispositivos portátiles, así como el cable para conexión USB al PC y carga. Los factores que más os han gustado de este FIO Q5 son el primero, su gran calidad de sonido y su gran capacidad para mover cualquier tipo de auriculares gracias a su buena amplificación. El segundo punto a destacar son su gran cantidad de entradas y salidas. Tenemos salida de línea, entrada óptica, entrada coaxial, entrada USB e incluso también podemos emparejar cualquier tipo de dispositivo que tenga Bluetooth gracias a su conectividad Bluetooth APTX. El tercer punto que nos ha sorprendido mucho es su gran compatibilidad con todo tipo de dispositivos, ya que podemos emparejarlo tanto con PC como con Mac, como con dispositivos iOS, e incluso con reproductores Sony gracias al cable FIO L27. Una de las cosas que debemos tener en cuenta con este FIO Q5 es que todo el cableado para su interconexión está pensado para usarse con dispositivos portátiles ya sea cercano o en modo sándwich, con lo cual si necesitamos algún cable de más largas dimensiones no va a venir incluido en la caja. Bueno y esto ha sido todo, espero que habéis disfrutado mucho de esta review del nuevo FIO Q5, así que si os ha gustado dejar un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!